Andrés Felipe Giraldo Bueno, más conocido como Pipe Bueno, un caleño de nacimiento, pasó por su ciudad natal a presentar su nuevo sencillo Dueño de Ti. Una canción para dedicarle a nuestras mujeres, realmente es una canción para dedicarle a la novia, a la esposa, a la mujer que nos está conquistando, una canción que dice todo lo que una mujer quiere escuchar de un hombre, así que caballeros, invitación súper especial, si no conocen la canción, escúchenla y dedíquenla que ahí se van a notar un punto positivo a mi favor, desde Pipe Bueno para todas las chicas. Este joven de 24 años que hace suspirar a muchas niñas y jovencitas hará parte hoy de la terna de artistas que estarán en el Festival del Chupe. Estaremos cantando en el Festival del Chupe, al lado de los Tigres del Norte, estaremos con Luis Alberto Posada, con Daniel Calderón y los Gigantes, Felipe Peláez y mi persona Pipe Bueno, brindándole lo mejor al público de Valle Gocano. El artista también nos contó sobre la gira promocional que hará en México a partir del 22 de mayo, como parte de la gira de su gran amigo Maluma. Estamos ahorita ya oficialmente unidos al tour de Maluma en el país azteca, en México, ya hicimos Ciudad Juárez, vamos el domingo para Cancún, después de un show en Medellín que tenemos con Darío Gómez, que es el homenaje a sus 40 años de vida artística, de hecho con el cual vamos a regresar el 3 de junio aquí a la plaza de Toros Cañabralejo, de ahí seguimos de Cancún para Monterrey y finalizamos en el famoso y emblemático Auditorio Nacional de México DF el 29 de mayo, ya estos son mis inicios de mi carrera musical en Estados Unidos y México. Ratificando su género musical, en este 2016, Pipe Bueno se encuentra nominado a los premios Juventud, premios HTV, premios Hit Latin Music Award en la categoría de género popular. Aquí los dejo con un adelanto de lo que disfrutarán hoy. Bueno, para todos los televidentes de CNC Noticias, esto es un pedacito de Dueño de Ti, dice así. Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos, te quiero. Voy a regalarte rosas, mi vida voy a confesarte, preciosa que si tú me besas, yo pierdo la razón. Tú me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo. Ay, 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 Pipe Bueno, Dueño de Ti.